Nueva Rue Tabarón es el candidato del PRI a diputado local por el Distrito 8. En gira de campaña en la comunidad de Jesús del Monte, perteneciente al municipio de Temazcal Tepec, pronunció su proyecto de trabajo a sus habitantes. Una de las exigencias de sus habitantes es la pavimentación de un camino importante para ellos. Lo apoyaremos por el Partido de la Revolución Internacional. Claro que sí, el camino que se refiere es la pavimentación de la carretera del Pintla hasta Las Palomas, que es un compromiso del gobernador, el licenciado Enrique Peña Nieto. En su proyecto de trabajo, su prioridad es gestionar mayores recursos para apoyar al sector agrícola, el sector salud y la vivienda. Ha hecho muchísimas obras en todo el municipio, no hay comunidad que no haya hecho obras. Es muy buen gestor, es joven, sabe de las necesidades, conoce muy bien el distrito y va a ser un gran trabajo, definitivamente. Las comunidades donde hemos estado trabajando, donde se han hecho bastantes obras en estos tres años que estuve como presidente municipal. La exigencia del candidato es para este 5 de julio, que pide que voten por el PRI. Y por supuesto el compromiso es también seguirlos apoyando después con obras. Necesitamos seguir ayudando para que haya más progreso, para que se terminen todos los pavimentos hidráulicos, para que tengan los servicios en buenas condiciones, como es el agua potable, como es la electrificación. Y que es una responsabilidad muy grande, el que ellos me den el apoyo el próximo 5 de julio, pues me compromete a seguirlos apoyando también. Demuestra que será un candidato cercano a su gente, sin distinción alguna para hombres, mujeres, niños y adultos. Para el beneficio de Jesús del Monte, vota por Noé Barroeta Barón, vota por el PRI. ¡Salamín, Moab, Moab! ¡Jesús del Monte! ¡Jesús del Monte! ¡Ra! 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 Escuché yo más tus dedos, por fin.